A ver la tri, te estoy viendo Hola que tal damas y caballeros como están, espero que se encuentren bien Estamos dando inicio a un nuevo video y dice así En este momento estamos a punto de salir al anuncio De Goofy Si se preguntan, estamos en Amealco, hoy es domingo Pero tu estas viendo este video, están lunes, día de chivo Y allá vamos, estamos saliendo del circo, damas y caballeros güeros Chequense, aquí está el querido Cuco, Justin ¿Qué va a hacer güey? A ver, encender la bocina Cuco, saluda Cuco, a la cámara Eso, Cuco va del patito Donald, mira, que flow Allá va Mamalón y creo que va a ir Yoyo de Gorila El tío Chimpi Power Punch, va a ir manejando Y mi jefe pues ya va ya hasta allá No puedo grabar tanto porque pues va la bocina Si se preguntan, es mi vocecita Pero allá vamos, chequense Entonces damas y caballeros Vamos a ir a darle una vuelta al anuncio Ay cabrón, acompáñenme A ver si puedo grabar Es que es difícil llevar la máscara de Goofy Y aparte con los guantes Pero ya, vamos para allá, chequense Estamos saliendo del circo Chequense que bonito Ahí va el patito Que te esperes, hablaba ¿Ya viste, wey? Pinche Mickey Mouse Ahí viene, ahí viene Pinche chichiflín Ya amigo, vámonos Te andamos quedando, wey No me esperaron, se fueron Luego me dijeron que tarda iban Sí Casi se me vuela la cara Me vuela la máscara, ¿verdad? Sí, me engacho Cabrón No tenemos cinturón de seguridad ¡Hola, no traes vacas! Ahí va, ahí va, ahí va La laguna, mira, chequate que padre Las ventajas, señores Las ventajas De andar anunciando Y de ser de circo ¿A poco no? Ahora sí puedes mandar saludos Un saludo a toda mi familia Que me está apoyando Está muy bien, mamá Está muy, muy bien Gracias Ahí va, ahí va, ahí va Y vamos a pasar por el centro Los dejo porque tengo que ponerme la máscara Sí, hay que ponerlos la máscara Cuco es el que va bien agarrado El recorrido tiene aproximadamente Una hora de duración Apenas llevamos ni cinco minutos Y ya me acaloré Pero estamos pasando por el centro Y la gente se nos queda viendo Chequense La fantasía se hizo realidad En el circo cuentos mágicos Imposible perdérselo Éxito A tu boleto únicamente Y ahora a 50 Circo cuentos mágicos Los personajes de Toy Story Cuenta pozo Función de lunes a domingos Ocho kilómetros Ocho kilómetros A la noche La bella y la bestia Procen una mágica aventura congelada Tarzan Y sus increíbles gorillas Los personajes de Toy Story Instalado en el lugar de costumbre Haga de boletos A 50 pesitos para niños 50 pesitos para adultos Recuerda que en taquilla Cuesta un poco más Así que compra tu boleto Únicamente Y ahora a 50 50 Función de lunes a domingos Ocho quince de la noche Miki, saludas Presentando a tus personas Preventa de boletos A 50 pesitos para niños 50 pesitos para adultos Función de lunes a domingos Ocho quince de la noche Éxito 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 de otrobacia y fantasía En un espectáculo de ensueño Miki Mouse Y Tom Una mágica aventura congelada Belly, Beto Moana Tarzan Y sus increíbles gorillas Los personajes de Toy Story Instalado en el lugar de costumbre En América Para niños 50 pesitos para adultos Recuerda que en taquilla Cuesta un poco más A 50 50 50 Pesos Fantasía se hizo realidad En el circo cuentos mágicos Éxito Éxito total Del circo cuentos mágicos Acrobacia Intentando a tus personajes favoritos De los cuentos de hadas La bella y la bestia Procen Una mágica aventura congelada A 50 pesitos para niños 50 pesitos para adultos Ya se hizo realidad Ya se hizo realidad en el circo cuentos mágicos De los cuentos de hadas Imposible perdérselo Cuesta que en taquilla cuesta un poco más Cuesta un poco más Para que nadie falte, preventa de boletos a 50 pesitos para niños, 50 pesitos para adultos. Recuerda que en taquilla, compra tu boleto únicamente a domingos 8.15 de la noche. Éxito, éxito total, díbelo. La fantasía se hizo realidad en el circo cuentos mágicos. Imposible perder. En esta parte hermanitos nos encontramos ambas camionetas de publicidad y no perdí tiempo para pasarme un ratito y echar despapalle. Pero me tuve que regresar a la mía porque ya teníamos que irnos para el circo. Listo, damas y caballos güeros. Vamos, llegando del desfile. Bueno, no fue desfile como tal, porque todos andábamos por nuestro rumbo, pero estuvo súper loco, súper interesante. Vengo todo chapeado y vamos a dejar las botargas a su lugar. Ahorita los veo. Y bien, damas y caballos güeros, por fin ya me encuentro en mi casa, su casa. Y es así de esta bonita forma como ponemos punto final a este video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Fue un video breve, pero entretenido. A mí me gustó bastante realizarlo, hacerlo para todos y cada uno de ustedes. Me despido, no sin antes invitarlos a que chequen mi cuenta en TikTok y chequen un breve video que hice, curiosamente, del tema, del anuncio, donde sufrí un pequeño accidente, caída, muy chistoso. Por favor, entren a mi cuenta en TikTok. Súmense, que es lo más importante. Ya estamos haciendo TikToks, que es lo más chidongongo. Y bueno, espero que les guste. Estuvo muy padre ese acontecimiento. Y aprovechando el viaje, también quiero mandar un cordial saludo a esta personita que me sigue en TikTok y me pidió unos saludos. Entonces, muchísimos saludos. Dice ahí para Fer, pero dice Natae. No sé qué rollo. También quiero mandar un cordial saludo a Renato Luna, que apenas fue su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Renato. Saludos. Y también para el querido tocayito Gustavo López Tocayito. No te he respondido, pero muchísimas gracias por tus mensajes. Y a las demás personas que quieren sus saludos, pues vamos a estar mandando saludos próximamente con más calma y con tiempo. Ha habido muchísimo trabajo, pero aquí estamos poco a poquito, suave, suavecito, reportándonos. Recuerden, por favor, sumarse a todas mis redes sociales en Gustavo Bellatry, en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ya estamos haciendo TikToks. Es muy padre, me gusta. ¿Qué más, qué más, qué más? No olviden, por favor, como siempre, darle like a este video. Bueno, esta seña la utilizo para los comentarios también. Los leo abajo en los comentarios, por favor, comenten. Ya saben que me encanta leer sus comentarios. A veces tardo un poco en responderlos, pero me encanta leer sus comentarios. Lo más importante también, todo es importante, pero también denle like a este video. Eso me ayuda a mí bastante para poder seguir creando más videos así. Sí, añádanse mis redes sociales y súmense aquí a mi canal en Gustavo Bellatry en YouTube. Creo que eso es todo. Los quiero mucho y nos vemos como... Ah, y lo más importante, muchísimas gracias, mi querido Lester, por el intro del video. Por ese video tan inédito que dije, va, este video que me mandaste va para una apertura de mis videos. Y pues muchísimas gracias, un saludo enorme a Megacircus y también al buen sobrinito que fue el autor del saludo del inicio de este video. Muchísimas gracias. Y le digo sobrino porque lo quiero como si fuera como tal. Eso es todo, ahora sí, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo video en su canal favorito de siempre, Gustavo Bellatry. La vida detrás del circo. Hasta la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!